Hola, soy Freddy Morales y el día de hoy me vas a acompañar en el segmento Paqueando con la Red. El día de hoy nos dirigimos hasta el mercado más grande de toda Centroamérica y vos me vas a acompañar en esta gran aventura. Ya nos encontramos desde el mercado oriental y en este momento estamos desde Pacas Galea. Sin duda alguna un espacio donde vos vas a encontrar ropa de calidad. Miren, todo esto lo vamos a estar mostrando en este video para que vos te puedas quedar con nosotros en esta estructura. Solo aquí en el mercado oriental ustedes van a encontrar estos pantalones. Miren, pantalones jeans de cajón en 50 Córdoba. En ningún otro lugar ustedes lo van a encontrar así. Diferentes tallas. Solo tallas grandes. Pues no, déjenme decirle también que aquí tenemos tallas pequeñas. Y de todas las tallas que ustedes anden buscando. Aquí tenemos otro, miren. Por aquí hay otro. Miren. No solo tallas grandes para que después no me estén diciendo en los comentarios que solo ropa grande. Aquí hay ropa de todas las tallas habidas y por haber. Miren. Los pantalones alicrados también. Miren. Todos los pantalones a 50 Córdoba. Miren esto. Miren. Pantalón. A 50 Córdoba. Pantalones negros. Este pantalón negro, un caballito y va de viaje. Miren. Este es tipo monjín. Patita de elefante, ¿ven? Ok, estamos en Pacagalea, un lugar familiar donde las familias nicaragüenses pueden venir a buscar su mercadería. Hay mucha gente que ya nos conoce porque estamos en TikTok, estamos en Facebook, tenemos bastantes seguidores, personas que nos llaman. Entonces recuerden que estamos ubicados de donde Mercado Oriental, Gancho Camino, donde fue el Distrito 1 de Policía, el portón principal, cuadra y media al lago. Ya el compañero mostró varias imágenes, varios videos donde ustedes pueden venir. La ropa tiene su precio ahí, pero no importa. Aquí el cliente puede pedir un descuento y siempre se lo brindamos a él. Aquí tiene alta variedad, camisetas, chores, pantalones, ropa íntima de dama, de caballero. Así que usted puede venir con su familia y puede venir a ver las promociones y las rebajas que tenemos. Todas estas camisetas semi nuevas las pueden encontrar desde un precio de $80 Córdobas. Pero como todo esto está en descuento, creo yo que les va a salir súper más económicos. Miren, todas estas camisetas buenísimas y la tela es súper rica con estos grandes calores que se sienten en este momento aquí en Managua. Y ya sabemos que estos calores son de lluvia. Así dicen, ¿verdad? Acá es Galea. Y bueno, yo ahorita ya ando buscando ropa porque ustedes saben que nosotros siempre que venimos acá a las tiendas nos gusta buscar ropa porque esa es la idea, que usted pueda venir, disfrutar, ver todos los descuentos, promociones que todas estas tiendas nos ofrecen y sin duda alguna que usted pueda aprovechar todas las promociones y descuentos que aquí se encuentran. Miren, si ustedes son amantes a los hoodies, aquí sin duda alguna va a encontrar una gran variedad. Nos contaba el muchacho detrás de cámara que estos en el precio regular es de $150 Córdobas pero que ahorita están en promoción y usted va a juntar por el que más le guste y ellos le van a dar una promoción. En todo esto, Judy, en este momento están en promoción. Aquí ustedes pueden ver, miren este café. Este café está bellísimo. Todo esto en su precio regular es de $150 Córdobas pero ahorita están en promoción y usted puede venir y llevarse el que más le guste. Miren, si ustedes están buscando marcas también, aquí sin duda alguna en Pacas Galea la van a encontrar. Y esto ha sido todo por su segmento Paqueando con la Red y no se olviden de seguirnos en las plataformas sociales y dejarnos en los comentarios de aquí abajo qué centro de compras o qué lugar te gustaría que visitemos en nuestro segmento Paqueando con la Red. Nos vemos en la próxima.